Ahora sí, Jesús divino, se cumplió lo que deseaba. Recibí tu cuerpo y sangre en la hostia consagrada. Es tu cuerpo, el alimento, lo que a mi alma le faltaba. Ahora que lo he recibido, a mi no me falta nada. Música Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir. A Jesús, sacramentado, que acabo de recibir. Música 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 Música